Con la parte más de bioquímica, de absorción de proteína, que es un proceso muy importante fundamentalmente para la identificación de algunas enfermedades como el mal de Alzheimer, por ejemplo, y también un trabajo relacionado a la identificación de lo más rápido posible de las personas que tienen dengue. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso de investigación? ¿Cómo surgió la temática? Bueno, en realidad toda esa temática surge en función de una técnica, que yo soy especialista, que es una especie de balanza, obviamente no como la de una farmacia, sino que mide cosas mucho más livianitas, digamos, y la búsqueda es de sensores que puedan rápidamente hacer una primera identificación y no tener que ir a un hospital y esperar por la identificación de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso es un trabajo multidisciplinar, ¿no es cierto?, donde trabajan también bioquímicos y después llega una etapa de la cual yo ya no participo, que es la parte que participan los médicos y que se tiene que validar ese tipo de estudios para ver si se puede realmente utilizar. ¿Y justamente en qué etapa, en qué estado está de avance esta investigación? Entonces, nosotros hacemos, digamos, la primera etapa, que es la de mostrar que el proceso puede ser viable, ¿no es cierto? En el caso del dengue ahora está en la etapa en donde se están haciendo los primeros testes, eso siempre es bien difícil en el momento que eso tiene que pasar a usar seres humanos, ¿no es cierto? No es como estar en un laboratorio y uno hacerlo con los diferentes productos químicos. Entonces, esa es una etapa de la cual yo ya no participo más, entonces nosotros validamos el método y después eso pasa a otras personas que son fundamentalmente bioquímicos y médicos que están desenvolviendo esa etapa, desarrollando, perdón.